Pues bien familia, lo primero de todo, avisaros que si de fondo escucháis una musiquilla rollo infantil o de repente mi hija aparece en el vídeo es básicamente porque estamos solos en casa y le he puesto los dibujos a ver si se entretiene, lo justito para que me dé tiempo a mi a grabar el vídeo pero bueno, nunca se sabe y nada, hoy os traigo la review completa en dos puntos, vale, como en dos partes la parte que me ha gustado y la que no me ha gustado de la Mavic GTR que llevo 10 días utilizándola, la batería se supone que llega a durar hasta 24 yo os voy a comentar ahora la experiencia que he tenido, no quiere decir que ya la haya gastado ni mucho menos pero bueno, vais a entender el por qué hago la review ahora y voy a empezar por las cosas que no me han molado, las cosas que no me han molado, que me parece que tendrían que mejorar hay una que evidentemente no me ha molado para nada, que es el tema del GPS no sé por qué coño tiene algún tipo de problema a la hora de conectar con el GPS, tiene GLONASS y yo que sé por qué lo he intentado, lo he intentado un montonazo de veces cada vez que salgo a la calle le pongo para hacer algún tipo de deporte, simplemente para ver si coge señal y me lo ha cogido en un par de ocasiones, pero la mayoría de veces no hay forma de que lo coja y por lo que he estado viendo en algunos canales de Telegram que tienen canales de Telegram relacionados con esto muchísima gente está teniendo problemas con esto, creo que todo el mundo por lo que probablemente parece que va a ser algo de software, quizás sea hardware pero me extrañaría que tenga un chip malo en ese aspecto, por lo que seguramente con alguna actualización lo corrijan pero a día de hoy el GPS, no voy a decir que sea inutilizable, pero casi, o sea prácticamente vale, hago aquí un parón a posterior de haber grabado el vídeo, que de hecho lo grabé ayer porque justo esta mañana se ha actualizado el GPS del reloj y bueno, que de hecho de milagro lo he pillado, he podido hacer una foto para que lo vierais porque he girado el reloj, he visto actualizando, digo hostia que bien, le he hecho la foto pero que bien no, porque realmente luego lo he estado probando y seguía sin funcionar o sea, sigue teniendo el mismo problema, no consigue conectar con los satélites por lo que pues se acaba diciéndote, si pones algún deporte y tal y lo activas pues cuando cierras y te metes a ver el registro, te acaba diciendo pues lo que la captura que os he puesto antes de falla, de obtener pista de GPS por lo que nada, o sea, tiene ahí un problema que si es de software, con esta actualización no lo han corregido esperemos que con una posterior sí que lo hagan y que no sea de hardware, porque como sea de hardware joder, pues sería una pena porque yo creo que ya se habrán vendido muchísimas unidades de este dispositivo otra cosa que no me ha molado es que no incorpora tarjeta SD interna no me ha molado entre comillas porque es una cosa que yo por lo general no utilizo pero sé que muchísima gente lo ve algo muy importante para ponerte la música, conectarlo por Bluetooth a tus auriculares y no necesitar llevarte el móvil para nada yo normalmente voy siempre con el móvil en una riñonera pequeñita que me pongo aquí abajo, por lo que me da igual pero sé que hay mucha gente que quiere salir solo con el reloj y esto pues es un impedimento luego no incorpora ni micrófono ni altavoz esto lo digo porque smartwatch como el yo lo diré, la Muffet Birds sí que lo trae, te permite hacer llamadas te permite escuchar audios no sé si tiene la opción de incluso mediante comandos de voz que puedas contestar mensajes la verdad es que no lo sé pero hay muchos smartwatch que sí te lo permiten que mediante tu voz pues digas lo que quieras comentar te lo pasa a texto y lo puedas enviar y no necesites coger el teléfono por lo que bueno pues me parece que esto pues habría estado guay que lo incorporasen luego va un poquito lagueado esto a nivel de software trae un software propio de Muffet esto pasa siempre cualquier Muffet, cualquier smartwatch que yo he probado de Muffet nada más salir al mercado suele venir lagueado esto directamente con la primera o la segunda actualización suelen corregirlo y empieza a funcionar pues con una forma fluida como Dios manda pero a día de hoy cuando entras en el menú y tal parece que la transición lo que es el scroll va bien pero para pasar entre pantallas y eso sí que noto ese lagueo y bueno ya os digo esto lo he notado siempre en cualquier smartwatch así de primera espero que luego con una actualización lo han corregido y siendo a Muffet seguro que lo van a arreglar otra cosa que no me ha molado no me ha molado y también lo voy a decir entre comillas porque yo no he tenido problema es el tema del agua tiene 5 atmósferas de creo que es IP68 lo que trae hasta 5 atmósferas para resistir el agua yo lo he utilizado en bastantes situaciones de agua y no he tenido ningún problema y de hecho el día de mi cumpleaños me fui a un spa estuve todo el día ahí metiéndome en saunas metiéndome en piscinas con agua salada agua caliente agua fría todo lo que te puedas imaginar vapor, humedad lo que quieras y no he tenido ningún problema y luego pues playa, arena, piscina pues todos estos días y todo funciona bien pero sí que en los canales de Telegram donde he estado mirando muchísima gente ha tenido problemas con esto que se le ha tenido estanquiedad se ha metido el agua y al cabo de unas horas el reloj ha muerto ¿vale? entonces si tienes garantía perfecto lo cambias y no pasa nada pero ojito pues si lo vas a traer de China o algún rollo de estos bueno que no tengas esta opción ¿vale? yo evidentemente si lo hubiese comprado yo por mí mismo a mí porque me lo mandan para probarlo y evidentemente si puedo probarlo en las condiciones más complicadas lo voy a probar pero si yo lo hubiese comprado al spa no me lo habría metido directamente porque hay mucho contraste de todo pero por ejemplo a la playa y a la piscina siempre me he llevado mis smartwatches si tienen esa protección y nunca he tenido problemas entiendo que puede ser que haya venido alguna unidad defectuosa pero he visto que hay mucha gente que se queja de esto más cosillas bueno a nivel negativo pues casi os diría que eso es lo único así que no me he terminado de convencer o que podría tener alguna implementación más y eso y ahora nos vamos a la parte buena número uno pantalla la pantalla es un pantallote que me ha encantado a nivel de características tenemos 1,39 pulgadas la versión de 47 milímetros vale luego está la versión de 42 milímetros tecnología AMOLED y en resolución son 454 x 454 que nos dan 325 píxeles por pulgada Gorilla Glass 3 para la protección que a día de hoy yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que Gorilla Glass 3 probablemente sea la más resistente en cuanto a golpes y todo eso a tema de rayaduras parece que las más modernas son mejores pero a tema de impactos de que se pueda romper la pantalla el Gorilla Glass 3 no sé si es mejor o por lo menos es igual que el Gorilla Glass 5 eso seguro que mejorar no habían mejorado lo que no sé si incluso el Gorilla Glass 3 era mejor en cuanto a impactos luego el brillo automático perfecto funciona muy bien tienes la opción evidentemente de ponerle un brillo manual y luego en cuanto a cantidad de brillo genial o sea en el exterior se ve perfecto yo creo que en su precio junto al Huawei Watch GT que estaban diciendo que podría incluso ser un poquito mejor serán de las mejores pantallas en la que mejor se ven luego evidentemente de cara al sol pues a lo mejor un Amazfit yo lo diré un Stratos como yo tenía pues de cara al sol por el tipo de tecnología transfectiva pues se puede ver un poco mejor pero joder se ve muy bien y no vas a tener ningún problema es que se ve de escándalo vale entonces en este aspecto podéis estar totalmente tranquilos luego otra cosa que me ha gustado mucho es el tema de la calidad el bisel es cerámico la esfera de aleación de aluminio y la correa es de cuero si hubiese sido de otro material pues casi mejor pero bueno esto ya es cosa particular y el peso son 65 gramos que en su web pone 40 y tantos no sé si se refirá solo al reloj sin la correa porque yo aquí con la báscula me pesa 65 gramos y a nivel de construcción a nivel de calidad lo comparas por ejemplo con un Verge y se nota la diferencia vale o sea aquí tenemos muchísima calidad y es una de las cosas que me ha gustado tanto a nivel de diseño que estéticamente me gusta la correa es en marrón de primeras en las fotos digo no me convence luego una vez puesto queda muy bien aunque si fuese negra me gustaría yo un poquito más de rollo de color negro pero joder se ve súper elegante y en este aspecto pues tanto por estética como por calidad de construcción es una cosa que me ha molado mucho tenemos dos botones en el lateral uno para que podemos configurar para que haga cualquier función y el otro que directamente nos va a llevar a la pantalla principal otra cosa que me ha molado es el tema de las mediciones cuenta con un montonazo de sensores ritmo cardíaco acelerómetro podómetro giroscopio brújula barómetro con medidor de altitud más o menos por lo que suelen traer este tipo de smartwatch pero todo supongo que de última tecnología porque sinceramente es que funcionan muy bien todo lo miden muy rápido y con una certeza bastante buena entonces en este aspecto genial todos los sensores muy bien salvo el tema del GPS por lo demás la verdad que muy guay tema de la batería que os he comentado antes lo llevo utilizando 10 días a mi me queda el 45% después de 9 días y medio más o menos que es cuando le hice la foto que a lo mejor os estaré poniendo ahora y con eso pues si saco una media utilizándolo más o menos como hasta ahora me hará unos 17 días de todas formas como no sé si lo he comentado al principio en el apartado de comunidad de aquí del canal de New Droid cuando termine de utilizarlo cuando se me acabe la batería os pondré exactamente los días que me ha durado pero es que es muy orientativo porque estoy metido ya os digo en temas de canales de Telegram que hablan de esto y por lo que he estado viendo o sea unos dicen que van a sobrepasar los 24 días y otros llevan 15 y ya están casi llorando entonces es muy orientativo va a depender mucho de lo que lo use yo le he tirado mucho también al GPS para probarlo aunque luego no me funcionase por lo que varía muchísimo y la batería es de 410 mAh es un punto que lo pongo como algo bueno porque aunque me durase los 17 días que todo apunta que me va a durar joder me parece genial para el tipo de reloj que es o sea me parece perfecto como que hubiesen durado dos semanas ya me parecería un buen smartwatch si dura un poquito más mejor y hay gente que ya os digo que puede sobrepasar incluso los 20 y tantos días por lo que he estado leyendo luego también comentaros que las correas son intercambiables vale que esta sería un punto que no iba a decir ni bueno ni malo está guay son de 22 milímetros son intercambiables que cuenta con bluetooth 5.0 y bueno así de lo que me haya apuntado por aquí pues ya estaría ahora a nivel de software pues directamente lo que voy a hacer es ponerme la cámara adelante y os lo enseño todo porque vais a ver que no es tan completo quizás como otros pero con todo lo que trae yo creo que nos vamos a apañar bien bueno antes de meterle mano al reloj vamos a echar un vistazo rápido a lo que sería la aplicación que vamos a utilizar para vincular el smartwatch con nuestro smartphone que en este caso sería la aplicación de Amafi totalmente gratuita desde google play que una vez que os logueéis que yo creo que me metí directamente con mi cuenta de google hace mucho tiempo porque ahora directamente cuando entro me pide la cuenta de google le pulso y ya está y se sincroniza en la pantalla principal pues por ejemplo aquí podemos ver los pasos si pulsamos tenemos la información del tiempo que la llevamos utilizando los kilómetros que hemos caminado grasa quemada y tal en ese caso sería de hoy pero podemos ver de todos los días tenemos también pues bueno el tema de la frecuencia cardíaca nuestro peso que eso realmente lo apuntas tú y bueno un poquito de información así general luego si nos vamos al apartado de perfil aquí viene lo guay es que si entramos en Amafi GTR aquí por ejemplo en la parte de arriba nos dice el porcentaje de batería que le queda que realmente también lo podemos ver en el smartwatch nos pone también la última carga hace 10 días concretamente que hice la carga completa y luego ya pues la configuración ajustes de apariencia por ejemplo del reloj aquí vamos a poder cambiar la esfera del smartwatch simplemente pulsamos encima la descargamos y la sincronizamos con el reloj y ponemos la que queramos de todas formas también tenemos la opción de tener 3 esferas aquí directamente en el smartwatch que manteniendo pulsado pues podemos cambiar una por otra y bueno tener ahí 3 que nos gusten más vale más cosillas por aquí pantalla de bloqueo bueno esto básicamente una vez que tenemos sincronizado el reloj con el móvil podemos hacer que el móvil si están vinculados no tenga la pantalla de bloqueo para evitarnos pues poner el dedo en la huella o bueno todos esos rollo vale un patrón un ping pues te lo quitas de medio porque se entiende que al llevar el reloj estás cerca del móvil luego llamadas entrantes pues podemos activar la opción para que también nos avise desde el smartwatch y podamos colgar silenciar o no hacer nada no se puede coger porque no podemos contestar recordatorio de eventos y alarma del reloj esto también lo podemos configurar desde el reloj para que nos avise y eso en estas aplicaciones esta sería la parte yo creo también más importante donde yo por ejemplo tengo estas aplicaciones para que me salten las notificaciones pero si queremos más entramos aquí y nos van a aparecer todas las aplicaciones que tengamos en el móvil para que las activemos y nos lleguen notificaciones de cualquier aplicación si le damos aquí a más pues nos aparecen un par de opciones más como es el tema de SMS entrantes notificaciones de objetivos que esto también pues lo tendríamos que configurar nosotros y bueno esto de alerta de inactividad que también cuando llevas cierto tiempo parado pues te avisa el reloj y te dice oye venga y levanta el culo más cosas por aquí encontrar reloj esto básicamente si yo le pulso al botoncito este pues como veis enciende la pantalla y vibraría o tienes un oído muy fino o esto tampoco va a servir de mucho porque la vibración aquí encima de la mesa vais a ver que apenas se nota o sea se ha girado ahí por la vibración pero realmente se oye muy poquito por lo que bueno tampoco es que vaya a ser muy útil sin embargo del reloj al móvil si está guay porque tú le das el reloj para buscar el móvil y el móvil pita entonces sí que sería más práctico más cosillas por aquí pues tenemos el tema de la ubicación de la pulsera muñeca izquierda muñeca derecha para que sea más intuitivo a la hora de levantar el brazo si pones que lo llevas en la izquierda lo llevas en la izquierda pues va a ser más intuitivo que si lo llevas en la derecha levantar la muñeca para ver la información esto yo lo tengo configurado por ejemplo para que de 7 de la mañana a 12 esté en marcha lo podemos poner para que esté todo el día o para que no esté nunca simplemente le tengas que dar al botón para poder ver la pantalla esto ya pues bueno lo configuras como quieras detección del ritmo cardíaco yo lo llevo desactivado paso de que me esté detectando cada 2 por 3 o X tiempo porque realmente a mí me interesa saber mi ritmo cardíaco cuando a mí me interesa saberlo o sea que el reloj me lo vaya midiendo pues no me interesa en configuración de la pantalla del reloj aquí podemos poner para que lo que sería el menú que lo tenemos aquí deslizando de esta forma pues cambiarlo y que en vez de aparecer estado arriba por ejemplo a ver ahí me he ido estado arriba ritmo cardíaco debajo pues lo podríamos mantener pulsado lo hacemos así ya habéis visto que ahí ha cambiado ¿vale? el estado estaría en segundo lugar y bueno a nivel de aplicación pues esto sería yo creo lo más interesante y más importante que tenéis que conocer pero es que además luego hay aplicaciones en este caso esta que os voy a enseñar yo que se llama Notify que es una aplicación que trae pues como tropecientos mil opciones más para configurar el reloj que a mí sinceramente me abruma un poco la cantidad de opciones y lo amontonado quizás que lo veo todo aunque realmente luego está todo bastante bien implementado pero bueno esto es para que te lo instales le eches un vistazo y si bueno si quieres dedicar tiempo para tenerlo realmente a tu gusto pues desde aquí puedes configurar algo más como veis está sincronizado también aquí los pasos y todo es súper sencillo o sea te lo busca al instante una vez que la instalas y puedes tener las dos aplicaciones a la vez ¿vale? aquí de hecho la aplicación de Amazfit la tengo puesta para que no me tenga aquí la notificación pero aquí sí que tendríamos la aplicación esta que no sé por qué a ver listo no ahora mismo no sé por qué no me permite verlo bien pero bueno para aquí esta aplicación pues sobre todo para el tema de lo que serían las esferas aquí vamos a poder elegir entre esferas diferentes a las que podemos ver directamente la aplicación de Amazfit y no solo esto podemos descargar y desde esta aplicación sincronizarlo para que podamos poner pues esferas customizadas por otras personas se descarga lo que sería un archivo y desde aquí se haría yo probé no sé si estará por aquí seguramente sí que esté probé una de Casio que subí a Instagram una foto para que la vierais que estaba bastante guay esta fue aquí le pulsas y directamente le damos a comenzar actualización de hecho lo voy a hacer no sé si ahora mismo lo tengo puesto para que funcione creo que sí porque realmente luego lo desinstalé porque no lo utilizaba pero sí se está sincronizando y ahora vais a ver que bueno me va a aparecer ahí directamente la esfera de Casio tarda un poquito vale así que esto lo voy a pasar a la cámara rápida bueno aquí ya se habría cambiado y como veis pues tenemos la interfaz de Casio hay diferentes modelos de Casio también y luego pues diferentes esferas de bueno de todo lo que te puedas imaginar de hecho si te metes en algún canal de Telegram que os dejaré en la descripción hay mucha gente que bueno sube esferas customizadas bastante guays con escudos de tu equipo de fútbol y todos esos rollos y luego pues páginas web también para descargártelas y desde esta aplicación se instalan muy sencillas como veis me aparece aquí como mis esferas y aquí en el reloj si yo ahora pulsase se me quedaría guardada esta dentro del reloj a ver si me deja y tendríamos esta y esta vale nos habría desaparecido una de ellas porque solo permite tener tres pero esta sería la que yo dejaría vale y como veis pues la verdad que queda bastante guay bueno ahora si le vamos a echar un vistazo rápido a lo que sería el software ya sabéis que manteniendo pulsado pues tenemos la opción a ver si quiere de cambiar las esferas no sé si lo he comentado antes de este trozo o después pero bueno va un poquito lagueado como veis ahí pega algunos tirones sin embargo en cosas como por ejemplo el menú una vez que entras esto lo hace bastante bien bueno yo lo veo más o menos fluido ahí no habría problema y tenemos si bajamos desde arriba hacia abajo evidentemente no se puede bajar de abajo hacia arriba tendríamos bueno lo que sería la barra esta de ajustes rápidos donde podemos poner el modo noche vale para que no moleste tenemos el bloqueo este para que si tocas la pantalla no haga nada directamente tengas que tocar un botón para que puedas tocar la pantalla el modo ahorro de energía donde solo contabiliza los pasos tenemos también el tema del brillo automático que yo lo tengo activado porque me parece que funciona muy bien pero podemos evidentemente desactivarlo y ponerlo como nos dé la gana vale a nuestro gusto tenemos la linterna también que pega aquí el fogonazo este que bueno yo no la he utilizado realmente pero me imagino que en alguna situación pues te puede a lo mejor sacar de un apuro tampoco es que creo que vaya a dar demasiada luz más cosillas pues si deslizamos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha tenemos dos opciones más esta que sería donde vamos a ver los pasos y un poquito la información del día y eso y luego tendríamos el tema del ritmo cardíaco que lo mide genial vale lo estuve de hecho me hicieron el otro día un rollo de estos un estudio para ver como estaba de forma y me midieron el pulso y también me lo estaba midiendo al mismo tiempo con esto y lo clavó vale 79 pulsaciones en el trasto este y creo que aquí si no eran 79 eran 78 pero de hecho es que me suena que dije hostia lo ha clavado así que en este aspecto la verdad que muy guay vale lo hace muy bien pero ya os digo aquí tanto hacia este lado como hacia este otro vamos a lo mismo tenemos estas dos opciones más más cosillas pues si realizamos aquí ya nos aparecen las lo que serían las funciones que tenemos donde tenemos el ritmo cardíaco que ya habéis visto que lo he cambiado con respecto al estado en las funciones de la aplicación luego el estado donde pues aquí tenemos la información del día tema de calorías y todo ese rollo aquí tenemos los deportes donde hay hasta 12 deportes desde aquí desde detrás de la cámara no lo puedo leer bien pero bueno lo estaré poniendo así para que lo veáis vosotros que en grande lo vais a ver bien así veo por aquí por ejemplo carrera no sé que pone carrera interior ciclismo en interior tenemos natación en abierto es que lo estoy viendo así medio de lado natación en piscina aquí tenemos también elíptica tenemos montañismo senderismo esquí ejercicio el ejercicio va muy bien vale para si vas a entrar en el gimnasio por ejemplo no todos los smartwatches te traen una opción así como de ejercicio en general así que ahí se lo pulsa así bueno te mide las calorías el pulso y todo ese rollo en deportivos pues tenemos los registros de los ejercicios que hayamos ido haciendo donde pulsando pues nos va a poner la información de lo que hayamos hecho en ese tiempo de ejercicio vale cualquier ejercicio que hayamos hecho aquí por ejemplo como os comentaba del gps si le pulso pues veis que me pone que falla que es lo que pone falla de obtención pone no lo veo desde aquí falla de obtener pista de gps vale la captura que os había puesto antes por lo que bueno pues ese sería el fastidio que tenemos con este smartwatch más cosillas por aquí el tiempo hasta no sé hasta 7 días o hasta 5 días vamos a verlo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 7 días nos va a decir el tiempo que esto pues coge la ubicación directamente de nuestro smartwatch yo lo tengo puesto aquí en mi pueblo música que nos permite pues si tienes abierto ya sea youtube spotify o cualquier cosa pues que desde aquí podamos configurarlo de hecho voy a abrir alguna canción para que veáis que bueno podemos darle para adelante reproducir o sea pasar de canción reproducir a ver si me lo coge ahora debería de activarse aquí joder se me ha salido a ver música ahí ya lo estáis viendo que ahora sí que me aparece le pulsamos y empieza a reproducir y bueno podemos pasar canción aquí arriba también a ver subimos el volumen vale tenemos el volumen play pause y pasar y retroceder canción más cosillas avisos evidentemente notificaciones donde podemos ver pues notificaciones de cualquier aplicación que nos manden pulsamos encima y las vamos a poder leer y más cosillas por aquí despertador pues aquí evidentemente te pones cualquier alarma que tú quieras y te va a vibrar para despertarte bueno esto ya lo he comentado joder es que tengo aquí un brillo que desde el lateral no veo nada recordatorio de evento bueno esto si nos ponemos algún evento para que nos recuerde en el móvil nos lo va a recordar directamente desde aquí yo no tengo nada o sea no va a aparecer nada aquí tenemos más donde tenemos la brújula tenemos también el cronómetro la cuenta atrás y buscar nuestro teléfono que lo vais a escuchar ahora que a eso es a lo que me refería antes que si es práctico del reloj al móvil al igual que no es práctico del móvil al reloj y luego aquí en configuración pues tenemos el tema de las esferas que tenemos las tres que os he comentado antes aquí tengo que elegirla para que me deje salir vale volvemos aquí a configuración tenemos también duración de pantalla activa por si queremos que en lugar de ocho segundos que creo que lo tengo puesto yo pues podemos poner más segundos o menos tiempo más cosillas por aquí tenemos el inicio rápido esto es para el tema de configurar el botón donde pues podemos ponerle por ejemplo que en vez del estado que nos lleve pues a la frecuencia cardíaca que no se ponga algún deporte bueno esos rollos que no tengo tal cual venía por defecto tenemos también el tema de sistema donde vamos a tener pues la información acerca del sistema del smartwatch y ya está esto sería bueno todo lo que vamos a tener aquí directamente en el reloj como veis va un poquito lagueado aquí por ejemplo pero luego si entras en el menú sí que va bien o sea en esta parte ya por ejemplo sí que funciona bastante bien no me da la sensación de que haya aquí ningún tirón ni ninguna cosa rara de todas formas esto con alguna actualización lo pondrán bien seguro y bueno para terminar faltaría el tema del precio aquí en España en una tienda como por ejemplo puede ser PC Componentes se encuentra en 149 euros que es un precio que está digamos en un término medio el Huawei Watch GT por ejemplo ya hay ofertas en las que se puede comprar en ese precio y que sería pues digamos como una competencia directa no lo tengo para hacer comparativa pero quizás estén ahí ahí me imagino que habrán comparativas en YouTube por si queréis echarle un ojo y luego pues ya en tiendas chinas y eso pues quizás se pueda encontrar en 130 habrá oferta ya sabéis como funciona esto pero bueno aquí en España 149 euros me parece muy bien o sea el Stratos aquí en España creo que está por 170-180 euros y ya no ni mejor ni peor son smartwatches bastante diferentes con tecnologías diferentes pero yo puesto sea elegir me quedaría me quedaría antes con el GTR pero de calle vale aquí quería matizar otra cosa posterior tengo la cámara sin batería por lo que lo grabo directamente con el móvil y es que es un smartwatch recomendable como estaba diciendo sí siempre y cuando solucionen el tema del GPS es decir a día de hoy si yo tuviese que comprármelo no me lo compraría hasta que solucionasen lo del GPS ¿cuándo lo van a solucionar? no lo sé como yo voy a seguir llevándolo lo voy a seguir utilizando de smartwatch personal porque el GPS no es una cosa que a mí me moleste en el momento que lo solucionen en el apartado de comunidad no sé si lo he comentado antes porque ya se me alborrota la cabeza os lo comentaré y así pues si estabais pensando en comprarlo en ese momento sabréis que lo podéis comprar sino también por canales de Telegram de Amazfit GTR que hay muchísimos bueno muchísimos he visto dos o tres se va informando también un poquito y va la gente comentando la experiencia que tiene así que con eso pues os hacéis una idea y nada bueno había una parte de despedida del vídeo pero lo puedo despedir aquí directamente así que si te ha molado el vídeo like si eres feliz dejando tu like y nos vemos en el próximo vídeo chao familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!